Desde 2006, exceptuando 2007, soy campana de España todos los años consecutivos. Soy cuatro veces campana de Europa individual consecutivo. Una subcampeona de Europa, después soy tercera del mundo en equipos de categorías pequeñas y después soy campeona de Europa, subcampeona de Europa y tercera de Europa absoluto en equipo y tercera del mundo absoluto en equipo. Empecé a practicar karate con nueve años. Fue idea de mi abuelo y quería apuntarme a karate, me apunté y me gustó mucho y la verdad es que ahora me encanta. Es un orgullo llevar la bandera de España en el pecho porque eso no tiene la oportunidad todo el mundo de estar exponiéndote con tu país, haciendo lo que te gusta. Y más si consigues medallas y dejas a tu país alto. Eso es un orgullo y una satisfacción enorme. Un ambiente muy sano, sobre todo la rivalidad dentro del tatami, pero después fuera muy buen ambiente entre todos. Y la humildad y los valores que te enseña este deporte. Si no entrenas al 100%, jamás podrás competir al 100%. Yo me considero todavía nada deportista muy joven y la verdad es que tengo unos retos de futuro muy grandes. Ojalá algún día pudiera decir que soy campana del mundo individual, por equipos también.